Aproximadamente hace un millón de años lo que utilizábamos los humanos para hablar, sapiens o no sapiens, humanos, homo, era una especie de protolenguaje, es decir, un lenguaje más claro. Si no entienden algo o se les escapa, díganmelo, levanten la mano y si no, lo completan con los pies o me preguntan después. Esta es la hipótesis aceptada hoy. Hace un millón de años, más o menos, el límite de Atapuerca, creo que lo comenté en alguna de las clases, saben qué es Atapuerca, ¿no? Al norte de Cullera, en Burgos, han oído hablar de esto, hay un sistema de simas y barrancos todos colgados de tierra, ahí va a salir de todo. Tú dirás, miles y miles de años de hábitat, huesos de todo. Ahí en los próximos años habrá muchas sorpresas y otras cosas interesantes. En Atapuerca lo que más hay es homo idolvergensis u homo antecesor, que es una especie predecesora del Neandertal, hasta 800.000 años, más o menos. Es decir, el yacimiento de Atapuerca está más o menos en el límite del protolenguaje. Ahora bien, es una forma de hablar. En el mismo sentido, cuando aclaremos esto, no digo yo ahora aquí, yo voy a formular el problema, como dicen los matemáticos. Dicen, el primer paso para resolver, esto es un axioma, una de las primeras leyes de la matemática, el primer paso para resolver un problema no es encontrar la solución, es plantearlo correctamente. Bueno, los cuatro grandes grupos dicen eso, o bien eran facultades diferentes, o bien uno de otro, otro de uno, o bien había una especie de código común del cual, con el tiempo, durante este millón de años, han divergido, o sea, han surgido la facultad musical y también la facultad lingüística. Esto es muy relativo, porque hace más de un millón de años, claro, que emitíamos sonidos con una voz. Esto es lo que diríamos. El término decía, ahí me había quedado, el término no es del todo correcto, porque en cuanto resolvamos este tema, o por lo menos lo planteemos correctamente, nos daremos cuenta que también podríamos decir protomúsica. Es decir, si se admite, ¿qué es lo admitido? Que hace un millón de años, o incluso un poco más, los códigos vocales eran menos diferenciados en cosas, y más trabado este enredo es igual de lícito decir protolenguaje que decir protomúsica. Claro, Bickerton es lingüista y ha propuesto este término, pero Stephen Brown, que es también otra persona eminente dedicado a todos estos temas de las primeras clases, al cual tuve la suerte de conocer una vez en Texas, que estuve por allí, me prestó bastantes copias y muchas cosas. Stephen Brown ha propuesto otro término, que es musilanguage, o musilenguaje. No sé si entienden la diferencia. Este término, claro que es más justo y más propio, porque dejan una especie de equivalencia a los dos códigos. Es decir, decir protolenguaje no significa que tenemos una habla más rudimentaria, pero solo de ruidos, consonantes, chasquidos, no voy a poner más ejemplos. Es todo tipo de ruidos vocales, sino que implica las dos cosas. Este término es más adecuado, confiamos que con el tiempo se irá aceptando, y esto es lo que vamos a ver un poco en la clase de... que ha ocurrido en la evolución, en el último millón de años, con estos dos códigos. Bueno, a Semético ya lo hemos presentado, a Zubini también. A Stephen lo dejaré. La línea de esta diacrónica del tiempo ya la pintaremos, y esto lo puedo explicar. ¿Lo puedo recordar? Es bastante simple de recordar. Bueno, vamos a exponer algunas cuestiones relativas a estas dos centrales. En el romanticismo hubo bastantes opiniones autorizadas. Cuñados de Darwin, todo el mundo hablaba de esto.